Bueno, nuestros invitados siempre muy especiales, programa Logros para Contarlo. Amigos de la paranatación, amigos de todo lo que es deporte paralímpico. Tenemos a Mariana Guerrero, está concentrada en la Selección Colombia de Paranatación precisamente en este viaje que nos llevará rumbo a París, a la Paralimpiada en territorio francés. Mariana Guerrero, una de las cuotas del Valle del Cauca en esta Selección Colombia. Nos alegra Mariana saludarla, bienvenida. Hola, ¿cómo está todo? Muy bien, gracias a Dios, entrenando muy fuertemente para lo que se viene. ¿Quedaron buenas sensaciones para los Panamericanos Juveniles en Bogotá? Sí, una experiencia muy bonita y muy satisfecha. Bueno, ¿qué tanto te dice el profe Luis Carlos? ¿En qué debes mejorar? ¿Cómo está toda la situación? Mi profe es el profe Fabián. Ah, ya. Pues mejorar más que todo mis estilos que es libre y espalda en las pruebas fundamentales que son el 50, pues ya que ahí estoy en el ranking de tercera, entonces mejorar mi tiempo, la marca que tengo y pues poder ganarme el bronce. Ojalá, así sea. La ilusión de estar en París, ¿verdad? Sí. ¿Tu primera olimpiada? Sí. Qué bueno. ¿Qué tanto pasa por tu cabeza ya estando en el grupo seleccionado? No, pues muy orgullosa de mi trabajo y pues agradecida con Dios y mi familia. Qué bueno. ¿Qué mensaje le quieres enviar a los vallecaucanos, a los colombianos como representante de la paranatación de nuestro país? Sí. Que el deporte, así sea de convencional y paralímpico, es una experiencia muy bonita y que el deporte da vida. Pues Marianita, nos alegró saludarla, auguramos muchos éxitos y Dios mediante estaremos acompañándola en territorio francés. Bueno. Muy bien, ahí estaban las noticias positivas de la paranatación en Logros para Contarlo. Gracias. 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 Gracias.